Mucho, mucho anhelo en mi corazón de esta reunión Tan contenta estaba de poder venir y poderme reunir con ustedes, el gallinero ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Estaba anhelando este momento, es que hacía mucho rato que no nos reuníamos nosotras solitas Y para la palabra de esta noche, yo le estaba orando al Señor Y yo le decía, Señor, ¿cuál es la palabra? Pensé en invitar a alguien de afuera Y entonces el Señor me dijo, avivando el fuego El Señor me habló muchísimo y me dijo, no, no necesitas traer a nadie de afuera Ella está aquí y está preparada Y le dije, wow, Señor, amén Y me dice, me dice el Señor, sí, es, es fulanita Y yo, wow, Señor Le dije, Señor, a mí me da, me da como pena decirle Porque ella ha atravesado unas situaciones muy duras en estos días Me dijo, está preparada ¡Pregúntele! Me dijo, solo pregúntele el título de la predica Y yo, ¿cómo? Me dijo, solo pregúntale el título de la predica Cuando yo me arrime a ella Yo le dije, hija El Señor me dijo que tú vas a predicar en la reunión de damas Tienes el título Y me miro y se sonríe, mi hijo Dije, wow, amén Y por eso es que estoy tan gozosa Esto es de gozo Estoy gozosa esta noche para escuchar la palabra de Dios Y por eso les pido que oremos por la predicadora de esta noche Y que reciba esta palabra que viene del cielo Mayo, bienvenido Amén, gloria a Dios Le voy a pedir un favor Déselo más fuerte a Dios, por favor Déselo más fuerte a mi papá Yo no sé si será el suyo, pero si es el mío Les voy a pedir un favor, acompáñenme en una oración Cierren sus ojos Oh papito lindo, mi Padre Celestial Gracias por tu presencia, Señor Que presencia tan hermosa, Señor La que has dejado sentir en esta noche, bendito Rey Y en esta misma presencia queremos, Señor, seguir Escuchando tu palabra, mi amado Dios Seguir recibiendo de ti, precioso Rey Celestial Lo que tienes para cada una de nosotras, oh Dios Te pido, Señor, que quites de mí toda humanidad, mi amado Dios Que alinees mis emociones a tu Santo Espíritu, Señor Y que toda palabra que salga de mi boca, salga a través de tu Espíritu Santo Y salga con el poder de Dios, salga a través de tu corazón Mi amado Dios, y esos corazoncitos de estas damas bellas que hay aquí sentadas, Señor Prepáralos como tierra fértil Para que reciban la palabra con entendimiento Con sabiduría Para que la siembren en su corazón Y así pueda dar fruto, mi amado Dios Queremos ser las mujeres que tú quieres que seamos, oh Dios En el nombre de Jesús, amén y amén A ver mujeres de Pacto Divino Vamos a empezar recordando el lema del año pasado ¿Cuál era el lema del año pasado? Muy bien, avanzando con paso firme Y en ese año, nos enseñaron una de las estrategias de guerra espiritual Para avanzar con paso firme ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Una estrategia de guerra espiritual Las rodillas Y así ganábamos las batallas las mujeres Y podíamos seguir avanzando con paso firme También, el Señor trajo otra palabra Hablándonos de Que no nos pegáramos más de excusas Para seguir avanzando Y nos quitó todas las excusas Que pudiéramos estar sacando Y en el Congreso de Damas Hubo cuatro conferencias de poder Hubo cuatro conferencias Verdaderamente palabra de Dios Pero trajo una muy especial La corona y el cetro ¿Se acuerdan? La corona porque somos sus reinas Y el cetro La autoridad que Dios nos ha delegado Como mujeres Pero resulta que en este avanzar Con paso firme Muchas Nos hemos quedado Detenidas Muchas Nos hemos tal vez Estancado Y otras tantas Tal vez Hasta pasos hacia atrás Hemos dado Por eso el lema De este año es Retomando Tu territorio Usted lo puede repetir Retomando Mi territorio Repítalo otra vez Retomando Mi territorio Ahora en Dios de Pactos Para la gloria de Dios Estamos viviendo Un avivamiento Muy bonito Un avivamiento Muy especial Y creo que ahorita tuvimos Una prueba de ello Una vez más Hay un avivamiento Hermoso En esta iglesia Pero yo le voy a pedir Que usted piense Por un momento Este avivamiento Colectivo Que estamos viviendo Servicio Tras servicio Domingo Tras domingo ¿Tiene usted Ese avivamiento Personal En su casa En su intimidad Con el Señor O solo es Cuando hay un avivamiento Colectivo En la iglesia Nosotros necesitamos Un avivamiento Espiritual Personal Necesitamos Esa intimidad Con Dios Necesitamos Esa comunión Con Dios De padre A hija Necesitamos Avivar Nuestro espíritu Necesitamos Despertar Nuestro espíritu Y muchas De nosotras Tal vez Por la cantidad De situaciones Que vivimos Situaciones caóticas Tal vez En este momento Que tenemos Nos traen Tristezas Nos traen Dolor Nos traen Preocupación Nos traen Opresiones Nos traen Desánimo Y que es Lo que eso Produce Nos va Adormeciendo Espiritualmente La pastora Les contaba Que yo He vivido Unas situaciones Un poquito Difíciles En este Último Tiempo Hace Mes y Medio Exactamente Murió Mi mamá En Colombia No es fácil Superar Algo así Cuando tu Madre Es La que te Enseñó Todo en la vida La que era Mi confidente Mi amiga Mi consejera Y yo Llego De Colombia Llego Del viaje Que hice Rápido Llegué De Colombia Llegué Con un Pensamiento Para poder Vivir Mi dolor Le dije A la pastora Y al apóstol Por supuesto Aunque Se los dije Separados Pero le dije Pastora En este Tiempo Yo quisiera Quedarme sentada Yo quisiera Estar sin nada De responsabilidades Trabajo Porque tengo Que trabajar Pero yo quisiera No hacer nada Inmediatamente Sentí algo En mi corazón Que me retorcía Y me trajo A memoria Esta palabra Porque Tres Semanas Antes De mi mamá Morirse Él me la había Dado Dios veniera Preparándome Con esta palabra Para lo que Iba a venir Y yo inmediatamente Le dije A ella misma Le dije Aunque yo sé Que es peligroso Para mí ¿Por qué? Porque eso Va adormeciendo El dolor Las preocupaciones Las tristezas Las angustias Te sumerges Tanto En eso Que tu espíritu Se va Adormeciendo Vas perdiendo El deseo De orar El deseo De leer Su palabra El deseo De comunicarte Con Dios O no es así Hermanas O solamente Me pasa a mí A veces Tenemos tantas Situaciones Creo que Dios Ahorita ya Predicó Nosotros Yo lo que Le voy a pedir Es que se ponga Por un momento Que es lo que A usted La está turbando Tanto Que se puede Quedar detenida En el camino Que se está Adormeciendo Su espíritu Sus hijos Sus hijos Se están Descarriando O se le Descarriaron Su esposo Sus hogares Que son Disfuncionales O que no se han Podido solucionar Ciertas cosas Y no le voy a Hablar de economía ¿Saben por qué? Porque Dios Dice que busquemos El reino de Dios Y su justicia Y lo demás Vendrá por añadidura Y yo aprendí Algo Mis hermanas Yo en una época De mi vida Estuve muy mal Económicamente Y algo que me enseñó El Señor Fue Hasta que Las cosas espirituales En mi casa No estén Como han de ser No vendrá Economía Porque si no Administro la gloria De Dios No voy a administrar Lo material Por eso Mis hermanas Ubiquémonos Primero Si estamos Durmiendo Espiritualmente O que estamos Haciendo Para poder Recuperar Nuestro territorio Así mismo Como hablaba El apóstol Hace poquito Recuerdan Que estaba diciendo De la sociedad Corrompida En la que estamos Que nos arrastra A nosotros Y arrastra A nuestros hijos Pero que es lo que Tú y yo Estamos haciendo Por eso El tema De hoy Se llama Despierta Y retoma Tu territorio Despierta Y retoma Tu territorio Me acompañan En Efesios 5 14 Por favor Efesios 5 14 Por lo cual Dice Despiértate Tú que duermes Y levántate De los muertos Y te alumbrará Cristo Mirad pues Con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos Por tanto No seáis Insensatos Sino entendidos De cual sea La voluntad Del Señor Si nos fijamos Aquí tenemos Dos reprensiones Pero una gran promesa Y vamos A la primera Reprensión Despiértate Tú que duermes Le puedes decir A la de lado Despiértate Tú que duermes Ahora Hágase usted misma Despiértate Tú que duermes Vamos a mirar Qué es dormir Dormir es Caer O hallarse En el estado De sueño En que se suspenden Las funciones Voluntarias Caer en un estado De sueño Donde perdemos La voluntad Nosotros Todas estas situaciones De las que le hablaba A veces nos turban Tanto Que nos hacen Entrar en ese Sueño Profundo Del alma Nos van Nos van Haciendo Dormitar Tanto Que perdemos Las funciones Voluntarias Perdemos La comunión Con Dios Perdemos La búsqueda De Dios Por eso Les preguntaba Si ese avivamiento Era solo Colectivo O si realmente Lo vives En tu casa Esa es una De las cosas Por las cuales Usted se da cuenta Qué tan despierto Está su espíritu O si está dormido Mire el dormir Es tan malo Que cuenta La palabra De Dios En Marcos 14 37 Nos habla De cuando Jesús Fue con tres De sus discípulos Jacobo Pedro Y Juan Al Getsemane A orar Y le dijo A ellos Que se quedaran Ahí orando Mientras Él subía A orar Y le dijo Velad y orad Pero a sorpresa Cuando Jesús Bajó Se los encontró Durmiendo Y les dice Duermes No has podido Velar una hora Velad y orad Para que no entréis En tentación El espíritu La verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Los apóstoles Fallaron Porque no fueron Capaz de velar Y orar Ni una Hora Velad y orad Para que no entréis En tentación Y cuando leemos Este texto Lo más posible Que viene a nuestra mente Es la carne La tentación De la carne Pero mis hermanas Déjenme decirle Velad y orad Para que no entréis En tentación De quedarte Dormida De que tu espíritu Se duerma ¿Y qué me dicen De la parábola De las diez vírgenes? Cinco sensatas Y cinco insensatas Cinco tenían La lámpara llena De aceite Y cinco Se quedaron Sin aceite Dice la parábola Está contando La parábola Que se estaba Demorando Tanto el novio Que ellas Cabecearon Hasta que se quedaron Dormidas Entonces Las que se quedaron Dormidas Con su lámpara Llena de aceite Fueron las sensatas Las otras Llegó el novio Y las encontró Sin aceite ¿Qué es lo tanto Que se está Demorando en tu vida? ¿Qué es la respuesta Que se está Demorando tanto En tu vida? Que estás Perdiendo el ánimo Y estás Cabeceando Y te estás Quedando dormida ¿Cómo está Tu aceite? ¿Cómo está Tu aceite? ¿Tienes Tu lámpara Llena ¿O la tienes Vacía? Porque déjame Decirle Que cuando vienen Esos días Malos Necesitamos Nuestra lámpara Llena de aceite Para poder Resistirlos Para poder Fortalecernos Para poder Levantarnos Y seguir Batallando Pero si tenemos La lámpara Vacía Nos tumban Ahí mismo Ahí es donde Terminamos En el piso Y sin ganas Ni de orar Ni de leer Palabra ¿Cómo está Tu aceite Mujer? Y no estoy Enojada Sino que De verdad Es una palabra Que ha tocado Tanto Tanto Mi vida Y escuchando Y escuchando De la cantidad De situaciones Que a veces Llegan a uno En el mundo Tendréis Aflicción A nosotros No nos prometieron Un evangelio De rosas Aunque de verdad Si Rosas Con espinas Y por eso Nosotros Tenemos que Estar pendientes De mantener Nuestro aceite Nuestra lámpara Llena Para resistir Esos tiempos Esos tiempos Duros A veces Más bien Dejamos Nos vamos Dejando apagar Nos vamos Entrando En esa sonolencia En ese sueño Profundo Pero mis Hermanas Este cuerpo Físico Tiene que dormir Usted me dirá Yo no puedo Estar 24 horas Orando Y velando No El cuerpo Fue diseñado De parte De nuestro Creador Para que En el día Estén en actividad Y en la noche Descanse Y duerma Pero nuestro Espíritu No Que el cuerpo Físico Duerma Pero nuestro Espíritu No Y le voy a decir Una cosa Tan sencilla Como esta Porque no puede dormir Nuestro espíritu Porque a veces Nosotros Hasta en sueños Dios nos habla Hasta en sueños Recibimos revelación Y hasta en sueños Libramos Batallas espirituales O no les ha pasado A muchas nos ha pasado Que en sueños Dormidas Estamos librando Batallas espirituales ¿Por qué? Porque nuestro Espíritu Está alerta Vigilante Despierto Velar Y orar Usted ha sido Capaz de velar Y orar Aunque sea Una hora Por sus hijos Por su hogar Por sus esposos Y busco ¿Qué es? Velar Y velar Hacer sentinela O guardia Por la noche Cuidar Solicitamente Algo Se da cuenta Porque nuestro Espíritu Tiene que estar Despierto Cuando nosotros Nos dormimos Cuando nuestro Espíritu Se duerme Pierde la visión Y la pasión Por las cosas Del reino O no sé Si solamente A mí me llegó A pasar Pero cuando Nuestro espíritu Se duerme Perdemos la visión Y la pasión Por las cosas Del reino Así como Le pasó A la iglesia La odisea En Apocalipsis 3.15 Donde dice Que Se las leo Mejor Yo conozco Tus obras Que ni eres Frío Ni caliente Ojalá Fueses Frío O caliente Pero por Cuanto Eres Tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Que no Que no nos Tenga Sí, pero es Sí, pero es que Yo Yo sirvo Mucho en la iglesia Y yo hago Una actividad Y hago otra Y hago otra Y hago otra Sí, pero ojo Con el activismo Ojo con el activismo Que eso no es Lo que nos va a poner Fortalecidas Para resistir Para resistir En los días Fuertes Que llegan Las pruebas A nuestra Vida Hay que hacer Pero sin dejar De velar Y orar Sin dejar De velar Y orar Muchas veces Nosotras mismas Por eso Yo no digo Venga Retome El territorio Que el enemigo Le robó Venga Retome El territorio Que usted Le cedió Al enemigo Al quedarse Dormida Al dejar De buscar La presencia De Dios Al dejar De buscar Su palabra Venga Y retome Su territorio Porque ya Dios Se lo entregó Pero usted Lo ha cedido Y mujeres Ustedes me dirán Ah no Pues como es de fácil Uno vuelto Nada No es fácil Muchas veces Ni ganas De orar Sentimos O usted cree Que a mí Me han dado Ganas De quedarme Aquí Predicándoles Es Dios El que lo hace Dios pone El querer Como el hacer Dios es el que Fortalece Déselo Más grande A él Por favor Dios Sigue siendo Dios Y Dios Está interesado En que Sus hijas Muestren Su gloria Y su poder Pero tú Se lo tienes Que permitir Tan sencillo Que si usted No quiere Ni leer Palabra Oblíguese Tan sencillo Que si usted No quiere Orar Postrese Y llore Y dígale No quiero Orar Que vamos A conversar Usted y yo Si no Quiero Orar Ahí ya Le estás Hablando Si Y de Seguir Hablándole Quejándose Termina Orando Y clamando A mí Me ha sucedido Padre No te quiero Orar Y entonces Que voy A hacer Y que te Busque Pero es Que no Quiero No me Sale Ni una Palabra Y sigo Y sigo Termino Llorando Ahí ya Lo estamos Buscando La segunda Reprensión Levántate De los Muertos En el Segundo Logar Estamos Hablando De las Personas Que se Duermen Según El Significado Del Texto Por esa Sonolencia Profunda Que provoca El pecado El pecado Te va Produciendo Una Sonolencia Profunda Ayer Le compartí A mis Hijas En la Célula Que el Pecado Es Muy Sutil Nosotros Estamos Tratando De De Llevar Una Vida Alineada Al Espíritu Porque Sé Que Todas Lo Estamos Tratando Pero Resulta Que el Pecado Nos Coquetea Y Nosotros Nos Dejamos Acariciar Un Dedito Y Uy Como Tan Rico Pero Dolió Y Lloramos Y Pedimos Perdón Y Nos Arrepentimos Pero Después Viene Más Fuerte Y Ya No Nos Acaricia El Dedito Y Ya Le Permitimos Que Nos Acaricie Más Arribita Y Como Que Dolió No Tanto Como La Primera Vez Pero Dolió Dolió Y Seguimos Al Final Termina Abrazándonos Y Acariciándonos Todas Y Termina El Pecado Abrazándonos Que Nos Enseguece Nos Pone Un Velo Nos Vuelve Duras De Corazón Que Ya Ni Nos Duele Pecar Ese Es El Sueño Profundo Del Alma Que Causa El Pecado Y La Palabra De Dios Dice La Paga Del Pecado Es La Paga Del Pecado Es Mas La Dádiva De Dios Es La Vida Eterna Por Eso Nos Por Eso Dice La Palabra Levántate De Los Muertos Porque Un Muerto No Siente Un Muerto No Ve Un Muerto No Siente Y Así En Ese Estado Quedamos A Causa Del Pecado Y Dice Marcos 12 27 Que Dios No Es Un Dios De Muertos Sino Un Dios De Vivos Pero No Vivos Porque Respiremos Y Caminemos Sino Vivos En El Espíritu Él Es Un Dios De Los Vivos De Los Que Quieren Seguir Despertándose Y Pegándose Del Único Poderoso Nosotros Debemos De Salir De Esa Penumbra Espiritual Para Que Podamos Cumplir Con El Propósito Que Dios Tiene Para Cada Una De las Mujeres Que Estamos Aquí Presentes Porque Porque Él Tiene Un Plan Perfecto Para Cada Una Por Eso Nos Advierte En Primera Tesalonicenses 5 De 5 Al 6 Primera Tesalonicenses 5 De 5 Al 6 Dice Porque Todos Vosotros Sois Hijos De Luz E Hijos Del Día No Somos De La Noche Ni De Las Tinieblas Por Tanto No Durmamos Como Los No Durmamos Como Los Sino Velemos Y Seamos Sobrios El Señor Quiere Que Velemos Que Estemos Alertas Que Velemos Y Que Estemos Alertas Y Usted Me Dirá Entonces Tengo Que Estar 24 Horas Orando Y Velando No Le Voy a Contar Una Historia Que Me Impacto Mucho Luego La Leen Su Casa Completica En Hechos 29 Relata La Historia De Un Joven Llamado Eutico Cuenta 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 La Palabra Que Estaban Reunidos En Un Tercer Piso En Una Habitación En Un Tercer Piso Y Que Habían Muchas Lámparas Y Estaba El Apóstol Pablo Predicando Y Este Joven Eutico Estaba Sentado En Una Ventana Y Cuenta La Palabra Que El Apóstol Pablo Estaba Predicando Largamente Eutico Se quedó Dormido Y Fue A dar Al Vacío De Ese Tercer Piso Cayó Abajo Y Fue Hallado Muerto Que Será Lo Que El Señor Nos Quiere Decir Con Esto Mujeres En Que Ventana Estás Tú Sentada O Estoy Yo Sentada En Que Ventana Estamos Sentadas Recibiendo Vientos Recibiendo Corrientes De Aire Que Nos Están Haciendo Dormir Y Nos Estamos Yendo Al Vacío Dice La Palabra Que Él Estaba Escuchando La Palabra Y Que Era Larga Cuántas De Nosotras Escuchamos Largamente La Palabra Cuántas De Nosotras Hasta Venimos A Los Tres Servicios Cuántas De Nosotras Nos Mantenemos Viendo Prédicas En Televisión Cuántas De Nosotras Ponemos Prédicas Todo El Día En La Emisora O En La Internet Y Creemos Que Estamos Siendo Muy Espirituales Por Eso Pero 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 Déjeme Decirle Hermana Que La Espiritualidad Se Mide Por El Fruto De Su Vida No Por La Cantidad De Prédicas Que Se Escuche Y Nosotras Estamos Escuchando Palabra Largamente Pero Cuántas De Esas Prédicas Las Estamos Poniendo En Práctica Y Por Eso Nos Estamos Quedando Dormidas Como Eutico Porque La Palabra No Me Relata De Los Que Estaban Adentro Dice Que Había Muchas Luces Las Luces De Dios Habían Muchas Luces Y Habían Muchas Personas El Que Se Quedó Dormido Era El Que Estaba En La Ventana Recibiendo La Brisita Recibiendo Las Corrientes De Aire No Sea Que A Nosotras Escuchar O Es Malo No Sino Que Por Dios Por Lo Menos Una Prédica Que Escuche Pongámosla En Práctica Que Nuestra Vida De Ese Fruto De La Palabra De Dios Despiértate Tú Que Duermes Esa La Manera De Retomar Nuestro Territorio Que La Palabra Que Escuchemos La Pongamos En Práctica Miren Mis Hermanas La Palabra De Dios No Entra Por Inercia La Palabra De Dios No Entra Porque Yo Me Ponga La Biblia Todo El Día Aquí O Me Duerma Con Ella Aquí La Palabra De Dios Entra Por El Entendimiento De Ella Por La Asimilación En El Corazón Para Poderla Llevar En Práctica Pero Si Nos Escuchamos Veinte Mil Prédicas Y No Ponemos Ni Una Dónde Está La Renovación De Nuestro Entendimiento Para Que Nuestra Vida Cambie Para Retomar El Territorio Muchas De Nosotras Estamos Sufriendo Agobio Tal vez Por Nuestros Hijos Por Nuestros Esposos Pero Pero Es La Hora De Que Tú Y Yo Retomemos El Territorio Y Nos Paremos Donde Nos Tenemos Que Parar Dice La Palabra De Dios Levántate Tú Despiértate Tú Que Duermes Levántate De Los Muertos Algo Bien Sencillo Usted Se Acuesta A Dormir Cierto Usted No Duerme Parada Cierto Que No Todas Dormimos En Una Cama Verdad Estamos Dormidas Cuando Despertamos Que Lo Primero Que Hacemos Usted Se Levanta Con Los Ojos Cerrados Cierto Que No Lo Primero Que Hacemos Es Abrir Nuestros Ojos Despiértate Abre Tus Ojos Levántate Tomar Una Acción Y Asimismo Ocurre Espiritualmente Cuando Nosotros Logramos Despertar Espiritualmente Levantarnos De Los Muertos Y Decirle No Más Al Pecado Y Buscar Ayudas Y Esa La Situación Te Alumbrará La Luz De Cristo Esa Esa Promesa Que Nos Da La Promesa Que Dice La Palabra Efesios 5 14 Es Y Te Alumbrará Cristo Dice El Salmo 36 9 Porque Contigo Está El Manantial De La Vida En Tu Luz Veremos La Luz Es Necesario Despertarnos Es Necesario Levantarnos Es Necesario Buscar La Presencia De Dios Buscar Esa Luz De Cristo Que Nos Alumbre La Tiniebla Espiritual En La Cual Estamos Sumergidas El Apóstol Ponfante En Avivando El Fuego Estuvo Predicando Acerca Del Reino De Los Cielos Y Nos Trajo Una Enseñanza Muy Linda Donde Dice Que Dios Está En Nosotras Y Eso Siempre Lo Hemos Creído Pero Es necesario Como Que A veces Nos Lo Recuerden Que Dios No Está Aquí A Mi Lado Dios Está Aquí Dentro De Mi Que Su Espíritu Santo Está Dentro De Cada Una De Nosotras Entonces Necesitamos Esa Comunión Con Él Esa Intimidad Con Él Para Despertarnos Espiritualmente Para Que Nuestro Espíritu Este Avivado Y Alerta Es Necesario Que Lo Hagamos Búsqueme Isaías 61 Por Favor Isaías 61 Isaías 61 La Tenemos Vamos A leerla Juntas Por Favor A La Voz De Tres Uno Dos Tres Levántate Resplandece Porque Ha Venido Tu Luz Y La Gloria De Jehová Ha Nacido Diga Sobre Mí Sobre Mí Que Más Promesa Quiere Que Cuando Usted Despierte Y Se Levante De Los Muertos La Gloria De Dios Está Sobre Usted Y Está En Usted Solo Que Necesita Como Algo Que La Despierte Por Eso La Que Tiene Al Lado Dígale Despiértese Así Mujer Que Vamos A Dejar La Pasividad Espiritual Vamos A Dejar La Pasividad Espiritual Vamos A Despertar Espiritualmente Vamos A Vivar Nuestro Espíritu Vamos Vamos Tomar A Retomar Nuestro Territorio El Territorio Que Dios Nos Entregó Lo Que Dios Ya Te Entregó Es Tuyo Y Tú Eras La Que Ha Cedido El Terreno Así Que Llegó La Noche Retomar Ese Territorio Amén Mire Yo Quisiera Que Las Mujeres Entendiéramos Algo Dios Nos Encargó A Nosotros Una Misión Tan Delicada Tan Grande Tan Especial De Tanto Privilegio Aparte De La Gran Comisión Que Es Para Todos Para La Mujer Le Encargó Ser La Mujer Idónea Pero También Dice Herencia De Jehová Son Los Hijos Tenemos Una Responsabilidad Con Nuestros Esposos Y Con Nuestros Hijos Con Nuestras Madres Honrar Padre Y Madre Las Que Son Solteras Las Que No Tienen Hijos Una Mujer Que Es Casada La Cobertura Espiritual Por La Palabra De Dios La Tiene El Barón Que Es Cabeza De La Casa Pero Que Hay Si La Mujer Idónea Se Duerme Espiritual Mente Dejamos Ese Barón Sin Cobertura Y Viene La Serpiente Y Lo Muerde Cuando Quiera O La Lucha Para Él Es Más Grande Porque Su Esposa Que Debería Ser La Mujer Idónea No Le Está Fortaleciendo En Espíritu Tiene Su Espíritu Dormido Si Una Mujer Es Sola A Un Mayor Porque La Cobertura Nuestra Somos Nosotras Las Mujeres Solas Las Que Tenemos La Cobertura En Nuestra Casa Para Nuestros Hijos Y Si Mi Espíritu Se Duerme Si Yo Me Duermo Si Yo Me Apaciguo Si Yo No Hago La Guerra Que Tengo Que Hacer Que Puedo Esperar De Mis Hijos Mujer Como Sea Por Donde Usted Los Mire La Mujer Se Tiene Que Levantar Espiritualmente A Los Hombres Que Le Prediquen Los Caballeros Yo Les Digo A Ustedes Las Madres Tenemos Que Darle Cuentas A Dios Que Fue Lo Que Hicimos Con Nuestro Hijo No Solamente Fue Hablarle Que Lo Bueno Y Que Lo Malo Sino Que Espiritualmente Tenemos Una Misión Muy Grande Sobre Ellos Y Es Retomar Nuestro Territorio Para Empezar A Batallar Esa Buena Batalla Como Dice La Palabra Y Poder Sacarlos Adelante Espiritualmente Nosotros Los Educamos Hasta Un Tiempo Ellos Toman Decisiones Y tal Vez No Sean Mejores Para Nosotros Pero Déjeme Decirle Mi Hermana Que La Oración De Una Madre No Retorna Vacía La Oración De Una Madre No Retorna Vacía Pero Si Usted Se Duerme Si Usted Mengua En La Batalla No Va En Contrar Respuesta Pero Dios Sigue Siendo Dios Dios Es Un Dios De Vivos Y No De Muertos Así Mi Hermana Que Nos Tenemos Que Levantar Nos Tenemos Que Despertar Abra Sus Ojos Espirituales Cuando El Espíritu Santo De Dios Está En Nosotros Que Lo Está Pero Es Por Si Usted Tiene Duda Cuando El Espíritu De Dios Está En Nosotros Bueno Voy A poner El Ejemplo Tal Vez Un Poquito Raro Pero Es Válido Usted Tiene Una Aspiradora Usted La Aprende Usted La Conecta Al Power A La Energía Usted La Aprende Le Hunde El Botoncito Y Empieza Pero Si Usted Se Hace Allá A Lago A Mirarla No Pasa Nada Cierto No Hace Más Que Ruido Pero Si Usted Coge Con Su Mano Y Le Da El Movimiento Adecuado Limpia La Basura Que Hay En Su Casa Cuando Usted Activa El Espíritu Santo De Dios Cuando Usted Le Enciende El Switch El Power Espiritualmente Va a limpiar La basura Que hay en usted Y que hay en su Casa Así que ponga La aspiradora A funcionar Ponga La aspiradora A funcionar Vamos al texto Nuevamente Al Efesios 5 14 Que dice Despiértate Tú Que duermes Y Levántate De Los Muertos Y Te Alumbrará Cristo Y Ahí Sigue Cómo Hacerlo Mirad Mirad Pues Con Diligencia No Con Pereza No Con Pereza Con Diligencia Cómo Andéis Cómo Están Dando Cómo Están Sus Pasos Hacia Dónde Están Yendo Sus Pasos Espiritualmente Cómo Están Dando Con Diligencia Mirad Cómo Andéis No Como Necios Sino Como Sabios Aprovechando Bien El Tiempo Porque Los Días Son Malos Por Eso Lo Tenemos Que Hacer Como Sabios Mantener Nuestras Lámparas Con Aceite Porque Los Días Son Malos Por Tanto No Seáis Insensatos Si no Entendidos Cuál Es La Voluntad Del Señor Cuál Es La Voluntad Del Señor Con Sus Mujeres Que Seamos Mujeres Del Reino Verdad Mujeres Del Reino Despiertas Espiritualmente Recuperando Territorio Que Ya Nos Entregó Cuántas Hemos Abandonado Lo Que Dios Nos Entregó Cuántas Nos Estamos Sumergiendo En En Las Situaciones Caóticas Que Tenemos Cuántas Nos Estamos Emergiendo En El Pecado Cuántas Hemos Cedido Ese Trono Y Esa Corona Pues Yo Le Pido Ahora Mismo Mi Hermana Es Hora De Retomar Su Territorio Y Si Esta Palabra Fue Para Usted Yo Le Invito El Altar Está Abierto Para La Que Quiera Oración Para La Que Quiera Venir A Retomar Su Territorio Para La Que Quiera Venir A Retomar Esa Corona Como Reina Como Hija De Dios Pero A Retomar La Autoridad Para Batallar Por Su Casa Para Batallar Por Su Vida Para Que La Luz De Cristo Le Alumbre Para Que Toda Penumbra Espiritual Se Vaya De Su Vida Mujer Despiértate Tú Que Duermes Vuelvo Y Repito El Altar Está Abierto Si Usted Es Una Que Piensa Que Siente Que Necesita Ese Power Que Necesita Volver A Retomar Que Usted Ha Cedido Territorio Es Es Hora De Que Pase Es Hora De Que Pase Para Que Dios Le Ayude A Despertarse Y A Levantarse Para Que Retome Ese Territorio Por Usted Y Por Su Familia Hoy Necesitamos Decirle Al Señor Que Nos Ayude A Despertar Que Queremos Rendir Nuestro Ser A Él Para Despertarnos Que Queremos Volver A Enamorarnos Que Queremos Retomar La Pasión Y La Visión Que Hemos Abandonado Que No Queremos Más Pasividad Que No Queremos Más Activismo Sino Que Queremos Realmente Dar La Buena Batalla Más 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 Amén. Soy tu salvador, soy tu redentor, que te da seguridad, eres fuerte en mí. Un sonido, nunca oído, un estruendo celestial. Un sonido, nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, su luz, poderte cumplirás. Resplandece en las canciones de Dios, te harás levante. Soy tu salvador, soy tu redentor, que te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido, nunca oído, un estruendo celestial. 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 Desplandece en las naciones, temor ya las revanjas.